Los semanistas cambiaron la madera por la polilla y ahora yo estoy aquí afinando el piano Da medio tono grave y va a sonar muy diferente cuando terminemos No me gusta la condición de las clavijas, quisiera comunicarme mejor antes con el yabanista Que dejó tan lindo la madera pero no sabía cómo proteger las otras partes del piano No me gusta la condición de las clavijas No me gusta la condición de las clavijas